Buenos días, bueno, como institución tenemos el orgullo de ser los presentadores, o los organizadores más bien, de lo que va a ser la presentación de libros, Letras y Caminos, por Ricardo Ferrero, este jueves 11 de abril, a las 20, 30 horas, en el Salón Walter de Navasio, allí, bueno, Ricardo va a hacer la presentación de este libro tan interesante, de su recorrido ultramaratonista por un montón de rincones del mundo, y bueno, lo ha convertido no solamente en un atleta, sino en un representante también cultural de nuestra, bueno, de nuestra ciudad. 20, 30, en el Salón Walter de Navasio, este jueves. Bueno, las sensaciones son todas buenas, en realidad, contar un poco lo que uno ha hecho durante tantos viajes y tantas competencias, y no, fundamentalmente lo hemos hecho con muchos sacrificios, ya que son carreras de ultra distancia, de muchos días y de muchos campamentos. Eso está bueno contárselo a la gente, que por ahí te interese, ya que es algo nuevo, algo distinto, y por ahí le interesa sumarse a la actividad, que esa es la intención, es decir, que se prenda en la actividad diaria que uno hace para poder hacer este deporte. Bueno, el libro se hace en la presentación el jueves, a las 20 y 30 horas en el Walter de Navasio, pero ya se está vendiendo hace desde enero, aquí en Belville, en la librería, en el Tesoro, en la Boreliano, en algún otro lugar, y en el país, por vía Mercado Libre, y en forma internacional se hace a través de Amazon. Se vende bien, tengo buenos comentarios, es decir, ya me han comunicado, me han pasado datos de que nos ha ido gustando la historia, es una historia sencilla, pero bueno, entretenida.